Ojos que no veo. Aquí tiene el vino. Yo ordené los fideos a la plancha. ¿Ah? Y le traje... sopa. ¡Ay! No puedo hacer nada bien. Todo lo que toco se convierte en basura. Soy inútil, no valgo nada y mi género personal es mediocre, si acaso. Lo lamento. Ha estado así desde que... Bueno, ya saben. Por supuesto. ¿Y sabe cómo están los otros? ¿Se refiere a los viejos cinco furiosos? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Mis niños. No puedes vencerme con mi mágica y parlanchina zanahoria. Soy graciosa. Niños, pastel. ¡Feliz! ¿Esta hace cumpleaños? Shifu. Nadie ha visto a Shifu desde hace un tiempo. Qué tristeza. Entonces, ¿les puedo pedir que sean un poco respetuosos con la situación de mi hijo? Por supuesto. Con razón. Ya no te permiten ser el guerrero dragón. Váyase y ya no vuelva. Hasta después del almuerzo. Tomé un cupón. Eras el guerrero dragón. Tenías todo lo que siempre quisiste. Y lo estropeaste. Dos semanas antes. Empiecen. Bien hecho.